Finalizamos este miércoles con la información meteorológica de la noche de hoy y la madrugada del jueves. Un final de jornada lluvioso se espera en los departamentos de Bolívar, Cesar, Magdalena, La Guajira, Córdoba y Sucre. Vuelve el tiempo seco a dominar el archipiélago de San Andrés y Providencia, donde además se espera nubosidad variable durante la noche. Las nubes irán aumentando en el Pacífico, por lo que no se descartan precipitaciones importantes en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Chocó y Nariño. En los Andes, las lluvias intensas se concentrarían en el occidente de Antioquia y en el oriente de los Santanderes, mientras que las lluvias menores se prevén en Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Rizaralda y Huila. Las nubes se irán agrupando en el cielo llanero y podrían favorecer la aparición de lluvias en el norte de Bichada, Casanare, Occidente de Meta y Arauca. Poca nubosidad se advierte en el sur del país, sin embargo, en el centro de la región se advierten lluvias ocasionales durante la noche. Algunas lloviznas visitarán la capital del país durante las horas de la noche. La temperatura mínima para la madrugada rondaría los 10 grados en la ciudad. Ahora les presentamos las alertas que están activas. Alerta roja por las crecientes súbitas registradas en la Cuenca Alta del río San Jorge. Se recomienda especial atención en los municipios de Puerto Libertador, Montelíbano y Buenavista, en Córdoba. Alerta moderada por probabilidad de incendios en el departamento de Tolima. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos en Cesar, Magdalena, Valle del Cauca, Nariño, Los Andes y Meta. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. Computerización. CEO, Magdalena, Valle del Cauca, Nariño, Los Andes y Meta.